Hola, hola, buenas tardes. Bienvenidos nuevamente a mi canal Cocinando con Mamá Julia. En esta ocasión vamos a hacer unos riquísimos frijoles puercos. Es un complemento para cualquier comida, para cualquier carne, para cualquier cosa, hasta para botana. Están riquísimos y todos los frijoles puercos son diferentes. Y esto yo creo que van a ser más diferentes porque esto llevan chicharrones y sardinas. Y todo esto más que está aquí, lo que llevan. Y pues como les dije, este complemento es para esta fiesta de año nuevo y para cualquier otra ocasión. Bueno, pues ahora les voy a presentar los ingredientes que vamos a necesitar hoy. Bueno, lo primero que haremos será freír tocino. Yo aquí tengo ya la cazuela de la manteca bien caliente, miren. Lo vamos a freír y lo vamos a secar. Espero que esta noche buena hayan pasado una feliz noche buena. Y adelantado les quiero desear un feliz año nuevo. Y les quiero dar las gracias a todos mis suscriptores por estar conmigo y acompañándome. Por ser tan lindos y por mandarme muy bonitos mensajes. Bueno, ahorita que está el tocino regresamos. Para continuar con lo demás. Pues ya sacamos el tocino, miren, ahí está. Se hace re poquito, eh. Ahora vamos a freír el chorizo. Cuidado para que no nos queme. Mamá Juli, ese chorizo usted lo hizo, verdad? Ah, yo lo hice. Hace ratito lo hice. Bueno, hace como unas dos horas lo hice. Yo voy a hacer para que lo vean, eh. Fue el chorizo que ya me pidieron. Porque está muy caro aquí, verdad? Muy caro. Y lo hacen muy prensado, no pueden desbaratar. Y a mí así me gusta. Pues miren, como ven, nuestro chorizo casero ya está bien guisadito. Ahora vamos a poner los frijoles. Oiga, mamá Juli, en otro video voy a hacer el chorizo, verdad? Y tengo ahorita un chorizo de zacatecas. Estilo zacatecas. Estilo zacatecas. Así me lo pillamos y se los voy a subir un día de estos. Ahora vamos a poner la sardina. Nada más vamos a poner la mitad. Ustedes, bueno, me pasean un poco más de la mitad. Y caldito. Ustedes se la quieren poner toda, se la ponen toda. Y si ustedes no le quieren poner lo que no les gusta, pues no se la pongan. Todo lo que no les guste y no le quieran poner, no le pongan bien su gusto de cada quien. Y ahora le vamos a poner la salsa huichol. Nayarita. Yo le pongo medio kilo. Digo, perdón, una botella para medio kilo de frijoles. Pero también es al gusto, eh? Como lo quieran de picosos. No salen muy picosos. Pues miren, como ven, ya nuestros frijoles ya tienen rato hirviendo con todos los ingredientes que le pusimos. Y antes de que se le seque el caldito, vamos a molerlos. Pues miren, ahora vamos a hacer esta cazuela, que a mí me gusta mucho la de barro, ya ven. Y pues yo la busqué, por madre tierra no encontré mis cazuelas de barro. Tengo otra más grande, pero las chicas no las encontré. Y que creen, mi hijo se fue a la sierra y se las llevó. Y andaba como loca buscándolas. Bueno, pues ahora vamos a moler nuestros frijoles. Aquí se va a moler todo, el chorizo que usamos, la sardina y los frijoles. Y la salsa de bichón, que le pusimos. Y la salsa de bichón, que le pusimos. Si ustedes no tienen esto, lo pueden moler con un dedo de mano. En nuestro secador. No lo pueden moler antes los frijoles en la licuadora. Pues miren, nuestros frijoles ya están molidos. Nuestros frijoles puercos. Ya le estoy poniendo los chicharrones, que ya es lo último. Y el tocino. Aquí ya es lo último. Y nada más los vamos a mover un ratito. Los tengo bajitos, eh. Y así miren como brincan. Y este es lo último. Que se cocinan tantito y ya están riquisísimos. Ya están listos para este año nuevo, para nuestra cena del año nuevo. Aquí están, ya les vamos a apagar. Ahora me voy a servir el de la probadera. Poquitito, porque están muy calientes. Esos se van a guardar, verdad mamá Julia, en el congelador para el año nuevo. Esto lo vamos a guardar exactamente para el año nuevo. Hay que hacerlo con tiempo para no tener tanto trabajo ese día. Y mañana les voy a subir otra cosa. Pues ahora viene lo mejor, miren. Yo aquí tengo mi probadera. Les puse quesito y estos totopos. Vamos a probarlos. Porque aquí ya le dieron un round a la cazuela. Y se me dice que no van a llegar para el año nuevo. Nomás le dieron un round poquito. Falta todavía llegarle más. Pues aquí está, miren. La probadera. Riquisísimos. Están bien ricos esos frijoles puerco. Yo se los recomiendo muchísimo para este año nuevo. Y para cualquier ocasión, como les dije, hasta tostaditas de botaditas son riquísimos. Usted los va, bueno nosotros los vamos a acompañar con... Para la cena del año nuevo. Ajá. Pero este va a ser como acompañamiento, ¿no? El platillo principal, ¿qué va a ser? Es un acompañamiento. El platillo principal, ¿cómo te dije? ¿Se llamaba? Me acuerdo de cómo se llama. Bueno, se lo debemos ahí. Es mechado con salsa de ciruela. Muy rico. Ya ni yo me acuerdo, pero bueno. Tiene un nombre... Es de res, una carne que tiene nombre que da trabajo. Se le olvida uno. Cuete, ¿no? Cuete. Ah, cuete. Acuérdame del cuete. Es un cuete mechado. No nos asusté con el grito. Un cuete mechado con salsa de ciruela. Muy rico. Con eso va a acompañar ella, ¿verdad? Con eso vamos a acompañar. Les voy a subir ese video, ¿eh? Del cuete mechado y voy a guardar tantos frígoles para el plato. Antes que se lo acaben. Bueno, pues entonces nos vemos hasta la próxima. Y pues que pasen feliz año nuevo. Nos vemos. Adiós. Besitos. Adiós.